Así no, así no, así no, a ver, saca lengua, a ver, a ver, ¿tienes ángina? Tienes ángina, prínces, ¿no te duele aquí? ¿Tienes ángina? ¿Eh? Toma agua bonita, a ver, a ver, no, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, toma agua bonita, así no, así no, así no, así, ay, qué bonita, chingaramare, no, mi amor,